Bueno, pues hola a todos, soy Ristor, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Hoy vamos a estar comentando algo bastante, bastante importante, breve, pero importante como os digo Pero antes, no os olvidéis que os dejo por aquí el enlace de Twitch para que me podáis ver en directo Vamos haciendo directos, ahora mismo estamos subiendo un sacerdote sombras en Watercard Classic Así que, pásate, porque pues bueno, de momento estamos ahí en un impaso un poquito de contenido y demás Vamos a hablar justo de eso ahora mismo Pero bueno, que lo supierais y que os estaré esperando con muchísimas, muchísimas ganas Volviendo un poquito, ¿no? al tema que nos trae este vídeo y como estaréis viendo en el título y en la miniatura Pues vamos a terminar dentro de muy, muy poco la temporada 4 de Shadowlands, ¿de acuerdo? Y como ya sabéis, el primer partido está a la vuelta de la esquina Ahora os confirmaré fechas y demás, os pondré el comunicado oficial también por parte de Blizzard Pero bueno, como ya sabéis, está a punto de acabar Shadowlands Ha sido una experiencia, pues bueno, que nos deja un poquito un sabor agridulce de lo que podría haber sido Y lo que pues parece que por desgracia al final no ha sido Pero aún ya sí, pues bueno, nos vamos a quedar con que tenía muy buena pinta la expansión Con que al final, pues bueno, mejores, peores momentos Pero hemos podido disfrutarla Sí, porque bueno, han habido partes que no han sido del agrado de muchos Pues como empezó la expansión con todo el tema de las curias y demás Pero bueno, sabemos que para la salida de Dragonflight son cosas que, entre comillas Parece que Blizzard va a solucionar Van a quitar todo el tema del poder prestado Van a darle, pues bueno, un poquito, ¿no? Maquillaje, todo el tema del renombre y demás Se lo dejarán un poquito más como ha sido el final de Shadowlands Pero bueno, todo eso, según tengamos más confirmaciones y demás Ya haremos un vídeo explicando todos los nuevos sistemas Así que no os preocupéis, tiempo al tiempo Ahora a lo que nos lleva y la parte importante, ¿de acuerdo? Es que al final, la temporada 4 de Shadowlands Os dejo el comunicado ahora mismo en pantalla Va a acabar y llegará a su fin a las 22 horas de la noche Antes del mantenimiento de cada región del día 25 de octubre ¿De acuerdo? Así que con el mantenimiento, ¿no? Del día 25 va a acabarse la temporada 4 de Shadowlands De jugador contra jugador Y la temporada 4 de Shadowlands de Míticas Plus Y sigo leyendo El contenido actual de Míticas Plus Terminará coincidiendo con el comienzo de mantenimiento regional Igual que el de PvP Previsto el 26 de octubre en Europa De acuerdo a la madrugada normalmente aquí en Europa Horario de Madrid, París y demás Suele ser 3 de la mañana del miércoles Aproximadamente Y en ese momento se determinará que jugadores se encuentran dentro del 0,1% necesario para obtener el título Héroe velado ¿De acuerdo? Ya sabéis que además también, ¿no? Pues existe ese título único Que, con su nombre indica, el velado se recibirá las semanas siguientes al final de la temporada Así que si piensas cambiar de facción Espera a haber recibido el título No es por nada, ¿no? Pero al final, pues bueno Se reparte dependiendo de la clase La raza y la facción Así que, pues bueno Pues si crees que te va a tocar O estás muy muy cerquita de que te toque Yo de ti me estaría quieto No me cambiaría de facción No vaya a ser que deje de tocarte Por el simple hecho de haberte cambiado de facción Y con todo eso, ¿de acuerdo? Me lleva a un punto final Que me gustaría comentar para todos Y es que sabemos que, bueno Quedamos muy poquito para Dragonflight Como vemos El preparche va a empezar justo cuando acabe la temporada No, pues el día 26 miércoles Vamos a ver disfrutar de continuar el preparche Vendrán cosas nuevas Podremos ir viendo algunas cosas Imagino que, pues bueno Podremos ver la interfaz Podremos ya empezar a probar el evoker Veremos, ¿no? Más de la nueva raza de Dracthir Y recordad que empiezan a nivel 58 ¿De acuerdo? Importante Pero Pero Al final, ¿no? Parece que como que Shadowlands ha sido un final Super hiper mega apresurado De otra vez Tenemos que acabar ya Sea como sea Tenemos que sacar nuevo contenido Espero que esta vez No sea, ¿no? Pues un poquito Pillarnos las manos Como lo fue Shadowlands De, vale Pues tenemos que sacar cosas nuevas Tenemos que hacer cambios Tenemos que tal, no sé qué Y morir emborrachados De nuestro propio éxito Que estamos creyendo Que estamos construyendo Confío mucho en la expansión Ayer lo estuvimos comentando Bastante rato En Durante el streaming Y demás Pero yo creo que al final Aquí Y la parte importante Es que En el estado actual De las clases Es el estado actual De cómo está yendo todo Parece que estén sacando Entre comillas, ¿no? Un preparche A medio acabar Porque hay muchas clases Que aún falta Por hacerles fine tuning De hecho Os voy a estar dejando Un tuit De un jugador profesional De Liquid No, que Pues bueno Ya veis que exactamente Está comentando Básicamente lo mismo Y es que Van a sacar cosas inacabadas Vale Ese es el resumen De lo que dice el tuit Van a sacar cosas inacabadas Y encima ya han dicho Que bueno, sí Lo vamos a arreglar Pero no han puesto Ni fecha Ni Van haciendo ajustes Ayer justo En algunas actualizaciones ¿No? Del preparche y demás Pero Me chirría Me chirría Creo que Vamos bien Entre comillas Con la nueva expansión Muchas cosas nuevas Positivas y demás Pero lo más importante Que es el buque insignia Y lo que hace que la gente Juegue y retenga Aparte de todos los sistemas Que traiga la expansión Va a ser que las clases Estén balanceadas Dijeron que querían Un buen balance Se están esforzando Pero no vamos bien Entonces Pues bueno Hay muchas clases Que siguen bogeadas Porque por ejemplo El brujo Tiene la guillotina Overbroken Que pega por 4 de daño Vale Hay cosas así Hay clases pegando 600k de DPS En sostenido Y hay otras Que están en 30k En picos Entonces Ya os podéis imaginar ¿No? Que hay Hay bastantes Bastantes diferencias Pero bueno Espero que Que se hagan Esos cambios Y que Pues bueno Vayamos un poco a mejor Os dejaré por aquí arriba De acuerdo también Un vídeo En el que vais a poder ver Es un vídeo cortito Es unos shots Que os explico El nuevo afijo ¿Vale? El de Thundering Y el estado en el que está Que obviamente Espero y deseo Que no salga así Comunicaron que Bueno Lo querían reborquear Y demás Pero Lo que no me gusta Es que saquen algo Sabiendo que lo van a tener Que cambiar No me gusta Pero bueno Le vamos a dar ese voto De confianza Acordaos En el mantenimiento Del día 25 al 26 Para acabarse La temporada 4 de Shaulance De PvP Y de PvE Y vamos a darle paso Al parche 10.0 Con la salida Del preparche De De Dragonflight Muchas ganas De poder verlo Os dejo por aquí El Aquí que lo veáis Un poquito El cuadradito De la login screen Que vamos a tener Muy bonita Y muy preciosa Así que bueno Espero que todo siga Esta temática Que nos vaya muy muy bien En la nueva aventura Que nos va a deparar Dentro de unas pocas semanas Y mientras tanto Vamos a seguir dándole Fuerte y flojo Al sacerdote sombras O a cualquier clase Que estéis jugando Mil gracias por ver Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau